¿Qué es el personaje de la ciudad? Que ella se metió en esta casa y no sale Y su única, digamos, actividad es bordar cintas de luto en las camisas de Wenceslao El personaje, bueno, como que siempre empieza obviamente a hacer conjeturas, digamos, sobre el personaje Pero hasta el momento, por lo menos esto es lo que me pasó acá Hasta el momento de llegar acá y ubicarme en este contexto y en esta casa Y que empezara a suceder la acción, creo que, digamos, el personaje recién empieza a tomar vida ahí Todo lo que uno hace antes son aproximaciones o por ahí hasta racionalizaciones Pero en el momento de estar acá empieza como a tomar carnadura ¡Gracias! 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 ¡Gracias!